La Nocierna en las Tardes, nuestra visión de las noticias, solo para usted. Dirige Gustavo Gómez y es Caracol Radio. La Nocierna en las Tardes, nuestra visión de las Tardes, nuestra visión de las Tardes, nuestra visión de las Tardes. La Nocierna en las Tardes, nuestra visión de las Tardes, nuestra visión de las Tardes, nuestra visión de las Tardes. Con ahogado no, con ahogado. Con ahogado, por eso. O con ovo también le dicen. O con ovo también le dicen. O pataleta de ahogado, que puede ser. También. También, hacemos el crucigrama del tiempo y les regalé el álbum de Chocolatinas Jet, pero el viejito. Están matados conmigo. Ay, aquí le tengo, embajador, la pancarta de la discordia. A ver, si no estamos en crisis, ¿por qué la estamos pagando? Reficar, Isagen, hueco fiscal, salario mínimo. Paro Nacional, 17 de marzo. Es mucho mejor, Gustavo. El camino a la paz es la seguridad. Poco aburrida, yo diría, pero digamos los temas están. Poco como palosantes. Bueno, pero está decente. Sí, nada, cero grosería, cero nada. Ah, escribe el señor Jan Hure, que muchas gracias a Cecilia, que ya se agotó el libro, que hubo necesidad de sacar la tercera edición, que por favor le siga peleando en Twitter. Es que eso funciona, eso vende.